cuando nuestro piloto va a realizar la entrada a una curva esta inestabilidad que podemos ver acá de que la dirección no gira libremente sino como podemos ver se trata de estancar en un solo lugar que va a generar de que el momento que de pronto nuestro piloto va a dar contramanillar esta restricción en el movimiento lo que puede generar es que dificulte en gran medida la entrada a la curva y podemos generar un accidente ya que nos podemos salir de la curva entonces quédate a terminar el video porque vamos a hacer el diagnóstico y la reparación a esta motocicleta Pulsar 200 NS ¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy vamos a realizar un mantenimiento correctivo ya que esta motocicleta presenta un golpe, un sonido en la dirección tiene una inestabilidad también cuando va a altas velocidades y cuando se hace un ajuste de cunas queda bastante dura entonces vamos a realizar un diagnóstico una verificación a todo el tren delantero y posterior a eso vamos a hacer la reparación entonces vamos el principal problema de conducir la motocicleta cuando tiene una inestabilidad o algún golpe en la dirección es que podemos llegar las cargas el momento que la motocicleta absorbe impactos que es algo natural para eso está diseñada la parte ciclo en la parte de la suspensión delantera lo que va a generar es que si nos vamos al extremo y que está muy suelta la dirección o sea los rodamientos o las cunas de dirección lo que va a pasar es que esta carga axial que presenta nuestro tren delantero puede llegar a partir las cunas de dirección entonces este tipo de mantenimientos correctivos requieren un control constante de ajuste cada 5.000 kilómetros en promedio o cada vez que realizamos algún tipo de pruebas más exigentes de lo normal entonces hay que estar verificando el ajuste de las cunas ya cuando se presenta que la dirección trata de estar centrada o sea que al girarla no gira libremente sino la dirección trata de estar centrada entonces ya significa de que las pistas ya tienen una marca ya sea asentada por los balines directamente que por lo general son más resistentes que la pista y esto lo que genera es que cuando el balín pase por la pista se quede trabado entonces quédate conmigo hasta el final del video porque vamos a hacer el diagnóstico vamos a verificar y controlar el desgaste que pueda tener si está para cambio lo vamos a cambiar vamos a hacer la reparación completa y les voy a dar algunos tips puntuales para evitar desgastes prematuros en las cunas de dirección entonces ¡vamos! antes de retirar nuestro tren delantero lo primero que vamos a realizar es retirar los sillines las cubiertas laterales y la cubierta del tanque esto para evitar que se raye o que demos accidentalmente algún golpe recuerda que me puedes encontrar en Facebook e Instagram como arroba Cristian Pirateque y arroba Pixar Motors listo ahora vamos a bajar nuestra parola y retirar el carenaje delantero completo hay que tener especial cuidado con estos bujecitos se recomienda poner un trapito entre la farola y el guardabarro para no rayar ni la farola ni el guardabarro listo listo vamos a desconectar todos los conectores de nuestra farola y el tablero de instrumentos listo el del sensor de velocidad y ya está lo siguiente que vamos a hacer es desconectar tanto el switch como los comandos bueno bueno entonces desconectamos el switch el comando derecho este conector es del RUN listo vamos a desconectarlos todos para que eh poder trabajar más fácilmente a esta surfatación de una vez le vamos a hacer mantenimiento nuestro switch de clutch y listo entonces ya tenemos libre los conectores de comando el switch el switch de clutch y el comando izquierdo bueno ahora vamos a retirar la llanta y el guardabarro recordemos que todas las tuercas y tornillos grandes con palanca de fuerzas no con el RACH el RACH es para agilizar el trabajo no para hacer la fuerza al igual que las piezas metálicas no se deben golpear con martillos de metal sino con de caucho o de goma esto es para evitar desgastes en las roscas de las puntas muy muy importante y retiramos nuestro bujecito retiramos nuestra caja de velocímetro y ya está listo bueno esto hay que hacerle mantenimiento si quieres saber cómo hacerle mantenimiento a las pastillas de freno delantero y al caliper delantero en la descripción del vídeo en el primer comentario y en esta tarjetica por acá voy a dejar un vídeo bastante explicativo de este mantenimiento ahora vamos a retirar el guardabarro delantero y eso por último listo ahora lo que vamos a realizar es desconectar la guaya de acelerador la guaya de clutch para poder retirar el manubrio completo vamos a retirar nuestro guardapolvo de la maniqueta bueno está bastante oxidado esto está bastante desgastado pero este diagnóstico lo vamos a hacer para después para retirar la guaya vamos a alinear estas dos partes les tensionamos en la parte inferior tanto la tuerca superior como la tuerca inferior y luego vamos a jalar para que salga fácil de nuestro tensor listo ahora nuestra guaya de acelerador listo retiramos de nuestro carretel retiramos los tornillitos para que no se nos vayan a caer terminamos de retirar la guaya de acelerador de nuestro comando para poderla retirar vamos a retirar nuestro manubrio vamos a retirar los tubos telescópicos completos de la dirección la horquilla superior y luego la horquilla de inferior toda la tornillería recordemos que siempre se debe retirar en cruz primero se liberan las tensiones ajustadas y luego sí con el racha para evitar precisamente problemas como estos de que por ejemplo en esta pieza quizás en el ajuste no se dio no se dio con el ajuste correcto y se partió listo retiramos nuestra dirección hice esta pequeña pausa para mostrarles que ya que nuestras horquillas y el tren delantero no tienen el peso muerto de nuestra llanta de la parte superior del manubrio vean esta restricción tan es que es una restricción bastante importante que tiene la dirección a esta motocicleta ya le habíamos hecho varios desajustes pero no mejoraba en ninguna de las situaciones o seguía bastante rígida la dirección que se traba aquí como podemos ver se traba o simplemente ya queda demasiado suelta y empezaba a golpear porque claro pues la carga como hablábamos un momentico pues hacía golpear todo el tren delantero muy seguramente esas cunas van a estar súper dañadas ya las vamos a revisar entonces que vamos a hacer acá lo que vamos a realizar es de extensionar aquí la horquilla inferior con nuestras barras o suspensión delantera telescópicos delanteros y ahí sí vamos a retirar la horquilla superior recordemos siempre la fuerza inicial se debe realizar con una palanca de fuerza y ya para agilizar el trabajo tenemos el ratchet listo 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 vamos a retirar esta platina para el momento que estemos retirando nuestra cuna de la horquilla inferior nos entra la herramienta especializada ya se la puedo mostrar listo bueno vamos a aflojar la tuerca de la horquilla superior bueno bueno se salió inesperadamente estas son las granderitas de los antivibrantes del soporte de la farola y ahora sí vamos a retirar nuestra horquilla superior bueno entonces aquí ya tenemos nuestra horquilla inferior solita ensamblada y vean esto como está de ti y eso es que vean ni siquiera lo trato de mover y se mueve solo bueno entonces que vamos a hacer vamos por nuestra herramienta especial para aflojar la contratuerca o la tuerca de ajuste de las cunas vamos a llevarla de los tres tamaños para las diferentes fuerzas listo vamos a aflojarlas puchica esta dura vean lo ajustado que está esto bastante bastante ajustado listo ya la logramos aflojar un poquito ya ya está aflojita bastante bastante ajustado vamos a retirar esto con calma no me vaya a caer aquí está nuestra tuerquita vamos a retirar nuestro guardapolvo superior muy muy importante y vamos a retirar nuestra horquilla inferior listo aquí tenemos la horquilla inferior ya la vamos a diagnosticar vamos a retirar la cuna superior y vamos a empezar a diagnosticarla vamos a limpiarla a ver que encontramos bueno esta pista para el estaban que estaba ya ajustado pues tiene unos brillos algo anormales pero pues no están exagerados bueno aquí está nuestra canastilla o balines pues de momento los balines se ven normales ahora vamos a verificar bueno sorprendentemente no se ve tan desgastada pero ahora vamos a verificar la inferior bueno vamos a limpiar nuestra cuna inferior bueno esta cuna si está algo golpeada que me sorprende ver como el estado que en el que está como tal pensé que iba a estar pues en un estado de mayor deterioro por lo ajustadas que estaban las las cunas igual ya vamos a nos falta revisar la pista inferior bueno aquí tenemos los balines vamos a revisar a ver si de pronto hay algo extraño bueno no aparentemente todo está bien pues tiene grasa huele bastante oxidación de pronto es algo normal por falta de mantenimiento como podemos ver este balines ya está bastante bastante deteriorado vamos a seguir verificando igual es algo normal de que exista un desgaste mayor en la horquilla inferior ya que como les decía al principio el video es donde realmente más impacto y más fuerza genera nuestra parte delantera cuando absorbe irregularidades por ejemplo vean este balincito como está hace rato no había un balín en este estado ahora vamos a validar la pista a ver en qué estado está vamos a verificar limpiemos un poquito acá esta grasa huele bastante feo bastante 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 feo pues por el tema de la oxidación vean mis amigos de fixermods como podemos ver hay un exceso de desgaste en la pista inferior a comparación de la pista superior de que como pudimos ver que sería aparentemente en buen estado por eso es que siempre que verifiquemos cunas de dirección se deben revisar tanto las superiores como las inferiores porque es que vean la inferior es la que más desgaste presenta vamos a ver si les puedo enfocar un poco mejor si yo creo que ahí se ve perfecto el desgaste de material que presenta nuestra cuna inferior aquí nuestro destornillador pasa libremente pero pues acá obviamente ya no porque hay un desgaste de material y es algo pues normal esta motocicleta hace más de 30 mil kilómetros no le hace una verificación y mantenimiento a las cunas de dirección el mantenimiento de las cunas de dirección se debe realizar aproximadamente depende del uso y la exigencia que se le da la motocicleta pero el promedio normal son 10 mil kilómetros y de que consta el mantenimiento es algo muy sencillo verificar las pistas y cuando las pistas se encuentran en buen estado simplemente es cambiar las canastillas con los balines que es lo que empieza a generar problemas por ejemplo vean este balincito bueno entonces en este punto que vamos a hacer vamos a lavar todas las piezas vamos a limpiar muy muy bien y ahí sí vamos a retirar tanto las cunas del chasis como la pista que hay acá en nuestra horquilla inferior bueno ya hicimos la limpieza a todas las partes a todos estos elementos entonces que vamos a hacer vamos a retirar la cuna de nuestra horquilla inferior pero antes de eso quiero invitarte a que le des like al video te suscribas a nuestro canal actives las notificaciones y si te gustó demasiado el video realmente quieres apoyarnos compartas este video con las personas que crees que les es útil esta información así sigue el video entonces que vamos a hacer vamos a retirar una inferior de nuestra horquilla entonces vamos a retirarla para eso vamos por nuestra herramienta especial bueno entonces aquí con nuestros tractors bueno que vamos a hacer entonces inicialmente vamos a instalarlo de esta forma les voy a mostrar este extractor es especial para evitar golpear la parte inferior bueno aquí terminamos de ajustar ahora lo que vamos a hacer es retirar uno de estos lastimosamente en esta motocicleta pulsar 200 NS a veces a veces se dificulta un poco y aquí vamos a empujar con nuestro tornillito bueno antes aquí lo que vamos a hacer es instalar el tornillito de la horquilla para ayudarnos y empujarnos con él vamos a ver si la puedo organizar si ya bueno sé que la herramienta se ve que está torcida lo que pasa es que por estas inclinaciones que tiene la horquilla no se puede instalar la herramienta bien organizada de esta manera si quieren ver cómo queda bien instalada tengo un cambio de cuna de una Z1000 que es este mismo procedimiento y se van a dar cuenta que la herramienta acá está perfecta en unas partes donde hace el tope la dirección si no han visto el video se los dejo en esta tarjeta y en el primer comentario entonces aquí lo que vamos a hacer es sacar la cuna como podemos ver ahí va saliendo lentamente y ya listo y sin golpearla a pesar de que no entra bien la herramienta pero igual desde que la fuerza de la parte inferior se hace entrada se facilita la extracción bueno ah bueno también hay que aclarar algo muy importante siempre cuando vayamos a extraer cualquier tipo de robamientos o algún elemento en la motocicleta debemos garantizar que esté completamente limpio para que la oxidación y la posible tierra o barro que tenga no nos dificulte el deslizamiento de las piezas muy importante el aseo recordemos es el 50% de los mantenimientos muy importante entonces ya tengo la cuna acá inferior ya la vamos a diagnosticar vamos a hacer la extracción de las cunas en nuestro chasis limpiamos todas las partes pero aquí quería no adelanté porque quería explicarles algo bien importante y es que esta superficie es muy importante limpiarla muy bien para eso vamos a usar una grata con nuestro motor tool y vamos a dejar limpia bien esta superficie para cuando estamos haciendo la extracción de la cuna se deslice muy fácilmente lo que les decía ahorita la limpieza es el 50% de los mantenimientos y de las reparaciones ah y muy importante usar gafas listo volvemos a limpiar ahora vamos a ir por los extractores de cunas este es para la inferior y este es para la superior y nuestro extractor listo entonces vamos a instalar el de la cuna inferior pero antes de intentar extraerla vamos a calentar esta pieza para que haya una leve dilatación y se deslice aún más fácil la cuna al momento de sacarla bueno entonces vamos a ajustar el extractor esto es muy importante al calentar la pieza necesitamos garantizar de que sea de una manera uniformemente o sea que toda esta pista tenga la misma temperatura por allá 50 60 grados centígrados es más que suficiente listo instalamos la pesa que es el complemento del extractor importante por favor usar protección visual porque la cuna se puede partir y más cuando lleva trabajando tiempo mal entonces se puede debilitar en algunas partes estuvo bastante dura la extracción ahora vamos a sacar la cuna superior mismo procedimiento para nuestra cuna superior limpiamos muy bien vamos a limpiar con nuestro listo instalamos nuestro extractor vamos a calentar la pieza ya saben uniformemente hay que procurar que el extractor entre lo más centrado posible para facilitar considerablemente la extracción de la cuna listo instalamos la pesa y luego la lo lo está un poquito difícil porque no alcanzó a salir completamente derecha bueno, extracción de cuna realizada, listo, ahora sí vamos a diagnosticarlas bueno, después de haber sufrido un poco extrayendo las cunas del chasis está un poquito difícil de sacar vamos a analizar entonces las cunas superiores y luego las cunas inferiores pues entonces aquí como podemos ver pues las cunas superiores tienen desgaste normal de uso tanto la de la espiga superior como la del chasis o sea realmente tiene un uso normal y eventualmente si analizamos los balincitos de la canastilla que trabaja solidaria acá porque recordemos que esto es un conjunto y cuando está ensamblado la pista superior los balines y la pista inferior es un rodamiento como un rodamiento de bolas sólo que pues está segmentado entonces en este caso vemos que la cuna superior pues no tiene tanto desgaste pero ese no es el caso para nuestra cuna inferior vamos a analizarla esta es la cuna del chasis como podemos ver por ejemplo aquí ya así se ve que hay una marca importante de trabajo toda esta parte de esta manchita es una marca de trabajo que ya está perdiendo el esmalte de la pista como tal pero vemos que hay partes que están intactas como en esta partecita que alcanza están intactas esto es porque como esta era la cuna del chasis pues en la que mayor recibe el impacto por lo general es esta pero viendo que esta fue la que inicialmente pero un diagnóstico inicial que puedo dar viendo pues el estado de esta pista es que quizás las cunas de dirección estaban un poco sueltas y cuando están sueltas hay una leve separación y cada vez que hay un golpe en el conjunto de la suspensión transmitido a nuestra horquilla inferior pues claro acá hay un golpe demasiado brusco y eventualmente esta parte se tuvo que haber tallado con los balincitos que ahorita lo vimos que estaba malo pues aquí podemos ver que este balincito y aquí va a ver otros digamos acá hay otro pedacito de balín que también está afectado por ejemplo acá no sueles uno con varios claro entonces este balín pues tenía una carga excesiva fue golpeando la pista y este este exceso de carga entonces pues es una fricción y pues eventualmente aumenta calor aumenta carga y se desgasta recomendaciones acá pues que hace una verificación de cunas de ajuste de cunas en promedio verificación de 2.000 a 5.000 kilómetros la verificación de el ajuste de las cunas y el mantenimiento el mantenimiento se puede hacer cada 10.000 kilómetros recordemos que según la exigencia que leemos a la motocicleta y el mantenimiento muchas veces simplemente es lo que les decía al principio el vídeo cambiar balincitos o canastillas porque si la parte inferior de las pistas está en buen estado y la parte super está en buen estado simplemente podemos cambiar balines engrasar muy bien y eso lo revisará bastante bastante y considerablemente la vida útil de este conjunto en este caso lo que vamos a hacer es reemplazar las cunas de dirección ya les vamos a las cunas nuevas que recuerda que es un producto que puedes encontrar en el portafolio en su artienda el cual tengo el link en la descripción y en el primer comentario importante siempre instalar repuestos originales este guardapolvo lo dejé acá porque quería comentarles que juega un papel bastante importante ya que es el que garantiza que en el momento que ensamblamos las cunas la grasa que va a quedar trabajando entre nuestros rodamientos y la cuna la pista se mantenga y no se desperdicia y no se ha atacado por la interperie entonces es muy importante los antivirantes pues en este en este juego de cunas vienen los antivirantes más sin embargo si vas a cambiar cunas para otro tipo de motocicletas porque este principio de funcionamiento aplica para todas las motocicletas aunque exactamente este procedimiento que estamos realizando más el ensamble y los torques de ensamble aplica igual para la pulsar 150 160 ns 150 ns 160 ns las pulsar 200 f y 200 rs a ese lo único que cambiaría sería el tema de carenados para las que son carenadas pero el procedimiento es exactamente el mismo entonces vamos a hacer vamos a hacer la instalación bueno entonces para la instalación de la pista inferior pues ya sabemos limpiamos muy bien importante la aplicación de grasa vamos a aplicar grasa en exceso que igual pues el exceso le limpiamos porque sobre un poquito y no que falte instalar nuestra arandelita nuestro antivibrante o más grasa porque la arandelita la se la llevó la precaución que aquí no trabaja la pista igual aquí se ve la parte cromada que es donde trabaja listo la instalamos vamos a instalar nuestro instalador y vamos a instalarlo verificamos de que la arandela y el cauchito tienen bien enrutados y esto quedó correctamente instalado ahora vamos a hacer la instalación en nuestro chasis listo para la selección de nuestras cunas lo que vamos a hacer es engrasar bastante bien esta parte y vamos a ensamblar la cuna vamos a golpearla le vamos a dando suavecito hasta que quede a ras de la pista de nuestro chasis les engrasamos muy bien ahora empezamos a hacer la instalación entonces garantizamos de que la superficie quede lo más a ras posible para que con la ayuda de nuestra instalación listo ahora vamos a ir por nuestro instalador de cunas entonces verificamos cuál es el que mejor se adapta a nuestra cuna en este caso es este y vamos a instalarlo porque les decía que retiramos los carenados al principio del vídeo porque pues con toda esta manipulación se pueden golpear y pues se pueden rayar listo vamos a instalar entonces nuestra cuna y ya está listo y como podemos ver quedó perfectamente instalada la misma distancia hay de aquí hasta acá en todas sus circunferencias ahora vamos a instalar la superior igual limpiamos muy bien y listo listo entonces aquí ya quedó a ras vamos a instalar nuestra herramienta esta es mi parte favorita de instalar las cunas y la menos favorita de sacarlas y listo entonces verificamos siempre hay que verificar de que haya quedado completamente bien instalada o sea completamente derecha que cualquier cosa se hace un ajuste que obviamente es más fácil hacerlo acá que no después la motocicleta ensamblada listo en este caso quedó perfecto ahora vamos a instalar nuestra horquilla inferior y luego nuestra horquilla superior bueno entonces que vamos a hacer vamos a instalar nuestra horquilla inferior vamos a instalar las botellas y los telescópicos para poder instalar el soporte de la farola y la horquilla superior los torques de ajuste vamos a verlos en nuestro manual más sin embargo recuerda que todos los torques todos los límites de servicio te los voy a dejar en la descripción del vídeo y no olvides que si está en la descripción tu manera de apoyarnos es darle like al vídeo suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones muy muy importante no se vayan sin suscribirse listo para instalar nuestra horquilla ya saben bastante grasa listo vamos a instalar nuestra canastilla vamos a empujarlo con más grasita bueno aquí le vamos a hacer una fuercita para garantizar de que quede bien asentado hey mucha atención porque esa canastilla tiene una orientación o sea pues se podría instalar mal entonces mucha precaución con eso verificamos que estén todos los balines hacemos el mismo procedimiento para nuestra cuna superior listo instalar los balincitos garantizamos que todos los balines queden instalados no sea que de pronto se nos vaya a saltar uno en la instalación listo la pista y ya está ahora vamos a instalar nuestra horquilla inferior listo nuestro guardapolvo superior si tenemos la oportunidad de cambiar el guardapolvo superior sería muy bueno cambiarlo también bueno esto es muy importante este giro debe ser completamente libre más sin embargo no se vayan a ir porque al final del video les voy a mostrar algo muy muy importante respecto a esta verificación vamos ajustándolo hasta que sintamos que hay una leve restricción pero que gira libremente creo que me quedo muy ajustado vamos a desajustarlo un poquito que no tenga ningún rigor en esta parte no no quedó y gira libremente un poquitico más suelticas pero solo un poquitico que ya si la damos muy suelticas queda golpeando listo yo creo que sí señores ahí más sin embargo ya verificamos cuando tengamos todo el tren delantero instalado vamos a instalar parcialmente los tubos telescópicos instalamos los antivibrantes las arandelitas las arandelitas van en contra de la base metálica del soporte de la farola esta instalación es una instalación parcial porque igual recordemos que tenemos que dar nuestro ajuste y torque recordemos la arandelita metálica va contra esta pieza metálica para proteger nuestros antivibrantes instalamos nuestra horquilla superior instalamos el taponcito de la horquilla listo vamos a ir por nuestro torque recuerda que los torques están en la descripción del video verificamos y ya está bueno esto está con la dirección libre y no tiene ningún tipo de juego nuestras horquillas bueno en este punto lo que vamos a instalar aquí el soporte del manubrio el manubrio el comando las guayas vamos a instalar el guardabarro la llanta delantera vamos a verificar una vez más el juego libre en esta dirección vamos a dar nuestros torques vamos a aplicar traba rosca en los tornillos que necesiten traba rosca y terminaremos nuestro mantenimiento correctivo de dirección la precaución con este tornillito porque suele partir esta pieza si no vamos el torque que es terminamos de ajustar nuestro comando listo damos nuestra guaya de clutch esta parte de los conectores se le hizo mantenimiento eléctrico más sin embargo si quieres ver un mantenimiento eléctrico general también tenemos un video en el canal respecto a un fallo que tenía este tipo de motocicletas pulsar 200 ns cuando le dan arranque que se resetea el tablero y se reinicia la hora si quieren ver el video les voy a dejar por aquí en esta tarjeta y en el primer comentario el link para que lo puedan ver listo ajustamos nuestra guaya un tip acá siempre se recomienda ajustar la guaya de esta parte inferior y no de la parte superior verificamos bueno aquí hay que cambiar este mecanismo pero de momento ahí está bueno vamos a hacer una instalación provisional de la llanta es una instalación parcial la instalación definitiva ya la vamos a hacer primero vamos a verificar que nuestra horquilla esté girando libremente bueno en este caso ya no tenemos ningún peso muerto en la dirección y como podemos ver gira libremente no como al principio el video que tenía una restricción que no se podía mover y vamos a verificar de que no tenga ningún juego ni hacia allá ni hacia acá un juego axial y como podemos ver está perfectamente rígida y nuestra dirección gira libremente entonces aquí entonces ya solo nos queda es instalar el guardabarro aplicarle trabaros que a sus tornillitos hacerle mantenimiento al caliper instalar nuestro carinado delantero instalar nuestro tanque cubierta hasta para laterales y terminaríamos nuestro mantenimiento correctivo a esta motocicleta pulsar 200 ns ya para terminar una de las operaciones técnicas más más importantes es verificar aparte del juego libre de nuestra dirección que todos los elementos que manipulamos en el sistema eléctrico direccionales tito luces encendido electrónico las luces de la farola que todos los elementos estén trabajando óptimamente y algo muy importante que al girar la dirección no se ajuste o se tensione nuestra guaya de clutch y la guaya de acelerador o sea que el momento que giremos no sea que se nos quede acelerada en alguno de los puntos ya ha validado estos pasos esta motocicleta está lista para entregar existe la posibilidad que en un transcurso de 100 kilómetros o 10 días de recorrido en promedio se puede presentar que haya un desajuste nuevamente en las curas de dirección ya que ellas van a terminar de hacer de pronto un ajuste adicional aunque por lo general cuando se ensamblan con la herramienta especializada casi no sucede pero puede suceder entonces si en ese kilometraje o en ese tiempo se desajustan simplemente hay que hacer una hay que volver a verificar y ajustarlas y ya está muchas gracias por el video no olviden que su manera de apoyarnos es darle like al video suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones cualquier cosita escríbamela acá en los comentarios que va a estar muy atento entonces hasta la próxima